Estos días sin ti han sido difíciles Recordando tus manías, tu forma de ver la vida Cada palabra impregnada en mis pensamientos Me hacen llorar porque nunca dije lo que siento Cuando te vuelva a ver, te voy a abrazar Te voy a decir lo que nunca te di Cuando te vuelva a ver, no te soltaré Hasta que no me digas lo que por mí sientes Pero hoy tengo el valor de decírtelo a la distancia Contando los días para volverte a ver Nunca pude imaginar que me harías tanta falta Cada palabra impregnada en mis pensamientos Me hacen llorar porque nunca dije lo que siento Cuando te vuelva a ver, te voy a abrazar Te voy a decir lo que nunca te di Cuando te vuelva a ver, no te soltaré Hasta que no me digas lo que por mí sientes Prefiero decir lo que por mí sientes Prefiero decirlo hoy por si no hay mañana Que te amo Que me haces falta Cuando te vuelva a ver, no te soltaré Hasta que no me digas lo que por mí sientes Cuando te vuelva a ver, te voy a abrazar Te voy a decir lo que nunca te di Cuando te vuelva a ver, no te soltaré Hasta que no me digas lo que por mí sientes Pero hoy tengo el valor de decírtelo a la distancia